La situación de elementos de la Policía Federal logra evitar una tragedia carretera. Un trailero que viajaba con una acompañante, pues se quedó sin frenos, alcanzó gran velocidad cuando circulaba por la autopista Monterrey-Saltillo. Y bueno, pues en estas imágenes captadas desde la Unidad Federal, se ve como estos ordenan desalojar la caseta de peaje Los Chorros allá en Saltillo, Coahuila, y guían al conductor, quien luego de pasar la caseta logra detenerse. Aquí el momento. Me quedé sin frenos por una falla mecánica. En el tramo Los Chorros. Está un carril abierto para que pases por ahí. Está un carril abierto para ti. Está un carril abierto, ponte vivo. Un carril abierto para ti. Abriendo un carril donde pude pasar sin ningún problema. Y salvaron mi vida, la de mi amiga, y la de todas las gentes que estaban ahí en la carretera. Todo bien, hijo. Todo bien, todo bien. Qué bueno que pudieron entrenar él. Todo bien. Tranquilos, ya estamos aquí en un lugar bien. Gracias. Ya no pasó nada. Sale. Sí, gracias.